Surat al-Sharh Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso ¿Acaso no hemos abierto tu corazón? Y te hemos librado de la carga de tus faltas pasadas y futuras perdonándolas Las cuales pesaban sobre tu espalda Y te hemos enaltecido en esta vida y en la otra Ciertamente, en toda dificultad hay un alivio Sí, ciertamente, en toda dificultad hay un alivio Y cuando acabes tus quehaceres cotidianos, dedícate a adorar a Allah Y suplica a tu Señor, anhelando el paraíso y temiendo el fuego del infierno Dirigiéndote a Él en todos tus asuntos